Hoy les quiero compartir un tapete lleno de solas flores que es muy tradicional acá en mi país y es un tapete que se arma siempre con símbolos religiosos, ¿para qué? Para empezar a hacer la Eucaristía del Corpus Christi que se celebra a partir de esta mañana y es muy tradicional, las personas empiezan a recoger flores en el campo y empiezan a traerlas al pueblo para empezar a hacer unas decoraciones muy lindas como lo son Este es un tapete de flores muy bonita y trae algunas flores de tradición acá en la región También lo combinan con pedacitos de pino, rosas, claveles, hay de todos los colores y también mucha variedad de flores Hay algunos lugares donde empiezan a picar este tipo de pino Todas estas figuras que ustedes ven acá son hechas a mano, una a una Todas estas flores son traídas de dichas veredas de este pueblo de donde están haciendo este Corpus Christi Y yo les comparto algo de este tapete que es un tapete que tiene un récord Guinness a nivel mundial ya que es un tapete que se ha hecho con solas flores y es muy tradicional en este país Y todas estas figuras que ustedes ven, por ejemplo, como lo es la luna, el sol, las flores, las hojas Las combinan de una manera muy bonita Lo más importante de esto y a mí me parece muy hermoso es que, por ejemplo, aquí se organizan veredas Traen las flores, digamos de varias veredas, pero no todas esas flores se dan en las mismas regiones Por ejemplo, en algunas veredas que la temperatura es un poco más calientita Allí, por ejemplo, se dan mucho las orquídeas Hay otras veredas donde de pronto no se dan también las otras flores Por ejemplo, hay un lugar donde es un poco más frío Entonces allí encontramos unas flores de otras especies Por ejemplo, acá se utiliza muchísimo en la parte ya más fresca Por ejemplo, lo que son las bromelias Entonces con esto le quitan las hojitas y van armando este tipo de figuras Acá, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá Todos estos pétalos los van construyendo uno a uno Y todas estas flores que ustedes ven acá Hay algunas que también las importan, por ejemplo, de la ciudad Acá, por ejemplo, de la región hay algunas que son muy famosas acá Pero para empezar a terminar este tapete que nos queda de una manera muy bonita Por ejemplo, acá estas figuras que simbolizan amor Acá, por ejemplo, todas estas figuras que van haciendo, por ejemplo, el Corpus Christi Como lo es la cruz También, por ejemplo, le colocan el año O si están haciendo algún arreglo, le colocan el nombre, la fecha De la misma vereda donde este viene Este día del Corpus Christi que se celebra aquí en este pueblo Hay muchas personas que vienen simplemente a mirar lo maravilloso y el espectáculo de estas flores Y cómo lo van adornando, digamos, desde las primeras horas de la mañana Hasta la hora que es la Eucaristía Por ejemplo, acá se empiezan a recoger las flores desde el día anterior Y normalmente se empiezan a armar desde las 7 de la mañana ¿Para qué? Para que empiece a estar lista a las 11 o 12 del día Que es cuando ya el cura empieza a dar la misa Luego sí se hace la procesión por todas estas partes del pueblo Y este tapete es muy encantador ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vienes a visitar este pueblo Vas a encontrar una variedad de figuras, colores Vas a quedar encantado con este maravilloso paisaje Porque es un tapete que es demasiado colorido Y, por ejemplo, hay algunas personas que a veces dicen No, pero eso no son flores, eso son como cosas de papel Y no, simplemente si te detienes a mirarlo Es un tapete natural, hecho a mano Dura bastantes horas elaborándolo Por ejemplo, son varias calles Donde va a llevar, digamos, las estaciones Cuando ya empieza la procesión Y esto es muy tradicional y muy religioso Acá en este país ¿Por qué? Porque las personas que siempre van a este espectáculo Tienen como una especie de amuletos Por ejemplo, cuando ya terminan toda esta Toda esta travesía en el tapete de flores Hay una sección donde van a encontrar solamente Digamos, una parte donde es la cosecha Entonces, todo esto que ellos hacen Para llegar hasta esta parte donde está la cosecha Es como un símbolo, como algo religioso que ellos tienen ¿Para qué? Se dice que cuando esta misión no se cumple Con lo de las flores, como todo el amuleto No van a tener cosecha, digamos, en sus veredas Entonces, acá, por ejemplo Al final de todo este tapete Nos vamos a encontrar con la cosecha Cada quien lleva, por ejemplo, los frutos más grandes Que se cosecharon durante este año Y también es muy tradicional Empezar a hacer el recorrido a pie De manera tranquila, despacio También para empezar a atravesar este tapete Uno empieza a pasarlo, digamos, de lado a lado Y si no, también puede pasar por algún pedacito Donde ellos paran señalando Donde uno puede pasar Acá esto es lo que les comparto de la cosecha Que les comentaba anteriormente Y ya está el final Digamos, esta es como una especie de lomita Que uno empieza a bajar acá Y aquí ya empezamos a ver las otras personas Cuando ya llegan a la Eucaristía Empieza a llenarse un poco más de gente También de muchas más personas Acá les quiero mostrar estas figuras Que van de solas flores blancas Hacia los bordes Miren, estas cositas verdes Que ustedes ven acá Esto es pino picado Y van colocando todos los bordes Con esta combinación tan bonita Bueno, yo quisiera que ustedes me compartieran O me dijeran en los comentarios ¿Qué tal ven este tapete? Si lo han visto en otro lugar del mundo O en algún país Que me comenten Que me cuenten Si también es tradicional La verdad es que yo nunca he visto Este tapete hecho en puras flores En ningún país De pronto, si ustedes conocen Me pueden comentar Si lo hemos visto en tal parte En otro país En otra ciudad Pero lo más encantador De todas estas flores Es su belleza Por ejemplo Si ustedes van a ver de cerca Ojalá ustedes tuvieran la oportunidad De empezar a ver Estas flores de muy de cerca Son unas flores muy bonitas Sus pétalos También usamos mucho el acerrín Aquí, por ejemplo Colocan el nombre de la vereda Miren lo encantador También se ayudan solamente con las flores Acá están, por ejemplo Las otras Las bromelias Son hojitas de bromelias Acá también combinan Muchos colores Por ejemplo Este corazón Lo hicieron de un solo color Y alrededor Le pusieron rojo Son muy lindos Estos arreglos Que hacen acá Estas cositas Que ustedes ven acá Son como unas hojitas De pino Acá por ejemplo Hacen como una especie De combinación Con el acerrín También con hojas Son unos arreglos Muy bonitos Muy creativos Yo les comparto Que estuve caminando Todos estos lugares Del tapete de flores Son muy largos Son tres, cuatro calles Súper largas Donde la gente va Cada quien va haciendo Su arreglo De una manera Bastante bonita La gente se divierte Vienen con sus hijos La mayoría De estos arreglos Los hacen en familia Y como les compartía Anteriormente Estas van por veredas Son unos arreglos Muy emocionantes Ustedes no se imaginan Ojalá Puedan tener la oportunidad De conocer esta parte De empezar a disfrutar Todas estas flores Todos estos lugares También el día Se dio muy bonito Hizo sol No nos llovió También nos ayudó bastante Pero normalmente Si llueve No pasa nada Porque las flores Van cubriendo Toda la calle Y el tapete Y como son hechas Prácticamente Todas son a mano Y simplemente Las van colocando allí Ellas van permaneciendo ahí Incluso Digamos En épocas de lluvia Las podemos apreciar Un poquito más Y también Como que las pone Un poco más bonitas Bueno Aquí también Ya vamos terminando Esta partecita de acá Y ahora sigue Toda esta parte Que nos lleva Hacia arriba Estos coloridos Que ustedes ven acá Es porque En varias regiones O en varias veredas Las flores son diferentes Como les comentaba Miren Acá hay moradas Y en esta parte Solamente hay rojas ¿Por qué? Porque en esa parte Solamente se dan De esas rojas Acá hay unas moradas Estas son bugambilias También Hay otras partes Donde se dan las bugambilias Solamente las blancas Porque de pronto No hay variedad Y también Les comparto Que todo esto Que ustedes ven acá Tiene una cantidad De trabajo Donde también Hay que tener Un poquito de paciencia Yo por ejemplo Me puse a mirar Y ayudar A hacer un poquito De esto Y esto es bastante Dispendioso Durante el día Esto más o menos Nos tarda entre Tres o cuatro horas En armar un tapete De dos o tres metros Miren acá Son los símbolos religiosos Y acá por ejemplo Les comparto Que en este pueblo Donde se celebra Este Corpus Christi De esta manera diferente Es muy bonito Empezar a ver Cómo la gente Se motiva Y la Pasión Que estos tienen Por la religión Es un pueblo Bastante religioso Y allí por ejemplo Ellos son muy Cordiales También son personas Que son bastante unidas Ven que aquí Ya salió otra vez Aquí por ejemplo Armaron una flor Súper hermosa Todos estos colores Que tenemos Hacia los lados Si se dan cuenta También utilizan Mucho los girasoles Estas por ejemplo Que están aquí amarillas Acá les llaman La flor del sol Son unas flores silvestres Que se dan A lo largo del camino Y entonces hay que recorrer Con un canastico Cuando yo era niña Lo hacía Y aquí también Utiliza muchísimo Este color verde Como el pino ¿Por qué? Porque hay veces Que en varias veredas No se consigue mucho Este tipo de flor Entonces hay que empezar A combinarlo con el verde Para ahorrar un poquito De espacio Miren acá también Colocaron casi la mayoría Solo bugambillas También acá en este país Se dan muchísimos Lo que son las rosas También las Las margaritas Entonces esto ayuda muchísimo Porque son flores Que tienen pétalos Bastante grandes Y aquí por ejemplo En esta parte Sí que abundan Las bugambillas También acá Toda esta flor rosada Que son las llamadas Las flores del solecito Y todas estas flores Que ustedes ven acá Son canastos Y canastos llenos Para empezar a formar Todos estos caminitos Que ustedes ven acá Todas estas figuras Que es por donde Vamos disfrutando Por ejemplo Las personas que van llegando De visita Es un espectáculo Ver esta cantidad de flores Porque parecen de mentiras Por ejemplo Miren esta figura Desde esta panorámica Como ustedes ven Desde acá Hasta donde va llegando Hasta el templo Entonces aquí Todo este recorrido Que tenemos desde acá Lo maravilloso de esto Es ir mirando Por ejemplo Estas copas Que van haciendo acá También Todas estas combinaciones Todas estas combinaciones De flores muy bonitas Muy encantadoras Y por ejemplo Si ustedes se dan cuenta Las personas Las pueden pisar Y no se corren Son unas flores Que prácticamente Están quedando De manera como estática Miren acá Hay un corazón También hay piedritas También le colocan Piedritas hacia los lados Esta combinación Por la mitad Y aquí por ejemplo Cuando las personas Ya tienen todo armado Entonces empiezan A tomarse fotos A mirar como quedó Y también acá Hay un punto Como de partida Por ejemplo Si las personas Que vienen del lado derecho Tienen que pasar Al lado izquierdo Entonces dejan Como una especie De espacio Para que la persona Pueda pasar Y no tenga que Empezar a dañar Estas flores Bueno aquí por ejemplo Ya vamos subiendo Y todas estas flores Que ustedes ven acá Van haciendo Como esos símbolos Religiosos Como los nombres Por ejemplo Acá están las copas También en la parte De acá Van haciendo también Por ejemplo El corpus Las copitas Donde sirven La Lo de la eucaristía También acá Van formando Como otra especie De figuras Porque ya nos acercamos Más como hacia el templo Acá por ejemplo Van armando Como una especie De sol Dependiendo si el día Está caluroso Si va a salir el sol Entonces ellos van armando Esta especie de figuras También le colocan El año Aquí también se ayudan Por ejemplo Con otra especie De flores Esto es muy encantador Yo les comparto Que hace años No iba a este pueblo En Corpus Christi Pero es un espectáculo Realmente Hay muchas personas Que nos visitan De otros países Muchísimas gracias A todos ellos también Y aquí por ejemplo Si ustedes quieren Compartir todas estas imágenes Todo este video Para las personas Que ustedes quieran Digamos que se deleiten Con todas estas flores Lo pueden hacer Y me van compartiendo En los comentarios Cómo les parecen Por ejemplo Acá a la reunión De las personas Lo más bonito de esto Es que las personas Se acompañan muchísimo En familia Miren acá Prácticamente Como una familia Completa Haciendo sus flores Colocando todos Estos pétalos Acá Realmente Cada quien pone Su granito de arena Mirando que todo Quede bonito Que no queden espacios Que todo quede Como cubierto Que no queden espacios Entre dibujito Y dibujito O imagen Por ejemplo Aquí Estas personas Que van acá Van colocando Van mirando Como una especie De supervisor Mirando Que el tapete Vaya quedando perfecto Que no queden espacios Porque aquí también Son como muy pulidos En ese sentido Y lo más maravilloso De todas estas flores Yo les comparto Es que Ustedes pueden pasar Por todo el tapete Y nunca se cansarán De admirar esta belleza Es una belleza Porque es un espectáculo Es un tapete Larguísimo Lleno de colores De hojas Por ejemplo Si ustedes se atreven A mirar Digamos Sus pétalos Las partes De las flores Todos estos espectáculos Son muy bonitos Aquí En esta partecita De acá Yo noté Que tenía como un espacio Demasiado amarillo Entonces yo pregunté Entonces dijeron Que no Que era que La mayoría de las flores No les alcanzó Como para colocarle Un poquito más de colorido Pero miren Que hermosura Ustedes no se imaginan La cantidad De personas Que han venido A disfrutar De este espectáculo Miren Acá hay un cuadrado Muy bonito Y este es el que Nos va a llevar Hacia la cosecha Es una Como una subidita Donde uno va Apreciando Todas estas flores Todo este tapete Que van haciendo ellos También se van ayudando Por ejemplo Con las partes De las bromelias Que son muy Muy abundantes En este pueblo Y aquí también Hacia la parte De arriba Vamos mirando Otras especies De hojas También utilizan Esas hojas Que son de Como bastante colorido Para empezar A armar Este tipo de tapete Ahora Si ustedes se fijan A veces Cuando uno está Mirando esto Como que ya Se le parece Como muy normal Las flores Hay partes Donde no hay muchas flores Sino también Hay hojas muy coloridas Entonces uno a veces Dicen serán flores O serán pétalos Realmente Son hojas Y los pétalos También los van combinando Mitad flor Mitad hoja Y también En todas estas partes Donde están acá Por ejemplo Aquí pueden ver El santo rosario Que también van haciendo Uno a uno Con su crucecita Todo el espectáculo Que tienen con estas flores Ellos realmente Tienen una cantidad De detalles Que ustedes por ejemplo Se ponen a ver Y uno se pregunta a veces ¿Cómo pueden tener Tanta paciencia Para empezar a hacerle Todo esto? Y a cada pedacito Le van colocando Un detalle Son muy creativos Realmente A mí por ejemplo Me gustaría Compartir con ellos Compartí una especie Compartí un ratito Nada más ¿Por qué? Porque tenía afán De empezar a grabar Pero Esta partecita De estar uno agachado Colocando todas estas flores Pétalos Hojas De manera bastante curiosa ¿Por qué? Porque le tiene que dar Más o menos El color Y la imagen Porque la imagen Tiene que quedar perfecta No te puede quedar Un pedazo más grande Que el otro Simplemente van Ellos van colocando Sus detalles Por ejemplo Acá Todo esto que ustedes ven Acá Se los estoy mostrando De cerca Es una paloma Miren lo impresionante De esa paloma Aquí por ejemplo También tienen otra Como una especie De canastica Que ellos hicieron acá Este corazón Y aquí Esto es lo más Agradable De este pedacito Miren Esta copa Que ellos hicieron ahí Es como una especie De corazoncito En la parte de arriba Y aquí ya vamos Llegando a las estaciones Que yo les comentaba ¿Por qué? Porque cuando ya salimos De la procesión Entonces empezamos A orar Y ahí Se empieza a hacer La primera estación Entonces en cada parte Donde vamos saliendo Van colocando Como esta especie De adorno De adorno De adorno Para empezar Que colocan Las partecitas De las personas De las personas No se ha quedado En cada parte de abajo Entonces de pronto Nos podemos Aburrir un poco Pero les comparto Todo esto Espero que ustedes Me comenten En qué país viven Si realmente Han visto este tapete En otros países En otras ciudades y me gustaría saber también si comparten todo esto del Corpus Christi o con qué religión, digamos, lo hacen ustedes. Y aquí les dejo este pedacito para que ustedes se deleiten, es un pueblo que ustedes pueden visitar, es muy cerca de Bogotá, Colombia, es a tres, cuatro horas, es un pueblo muy acogedor, ustedes pueden ir en familia, pueden pasar su domingo de Corpus Christi, si es festivo pueden pasar el fin de semana, y allí también van a encontrar muchas cosas para divertirse. Espero que este espectáculo de flores les haya gustado, y por favor no olviden dejar en los comentarios todo lo que ustedes vieron, lo que les he mostrado el día de hoy.